Son amantes de los videojuegos. Aproximadamente desde que tenía unos 5 años más o menos me he escapado para echarme unas retillas aquí con los amigos del barrio. Su afición comenzó con el juego de The Kingdom Fighters, los peleadores en los años 90. Me gustó bastante desde pequeño y desde ahí empecé. Street Fighter, diferentes juegos, Need for Speed, pero más juegos de peleas. Este 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego que sirve para reivindicar la cultura gamer, que una época era considerado un vicio y hoy es un centro de cultura global que se vive con pasión a nivel mundial. Me agrada competir con la gente. Me gusta mucho estar compitiendo a cada rato con gente de diferentes partes, estados y todo eso. En línea únicamente. Ahorita ya por lo de la pandemia ya todo es en línea, los torneos son en línea, ya nada de presencial. Aquí se arman competencias o retas para ver quién es mejor jugador en un videojuego específico. Al finalizar 2020, 72.3 millones de personas se consideran videojugadores en México, al jugar en cualquier dispositivo, consolas, computadores, smartphone, tabletas, entre otros. Esta contabilidad es equivalente a una razón de 57.4% de la población total del país. El número de videojugadores se catapultó por la masificación de los teléfonos inteligentes o smartphone en el país, que durante 2020 alcanzaron una contabilidad de 116.9 millones de dispositivos en uso. Está chido el juego, la verdad es muy bueno. ¿Cómo le haces? Veo que tienes gran destreza. Pues sí, es que le eches como cierto tiempo de llevarlo a jugar chido. ¿Qué es lo más difícil? Pues los combos. Sin duda los videojuegos se han convertido en un estilo de vida en el que entretienen a chicos y grandes. Se deleitan con esta maravilla. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.